División de difusión cultural Universidad Autónoma de San Luis Potosí El cantar de mi huasteca no tiene comparación El cantar de mi huasteca no tiene comparación No tiene comparación el cantar de mi huasteca La linda te pesifleca que nos brinda el corazón Que nos brinda el corazón Son de sí que eres de peca Muchachas mírenme bien y no me miren de lado Muchachas mírenme bien Muchachas mírenme bien y no me miren de lado Muchachas mírenme bien Que yo soy hombre de bien y no soy enamorado Y no soy enamorado mientras no encuentro por qué ¡Me voy a decir a mi mamá! Me arrime un palo hueco Por dentro lo oí sonar Por dentro lo oí sonar Me arrime un palo hueco Y era luego usted que empezaba a cancanear Que empezaba a cancanear el son del tepeciteca Soy un trovador huasteco Y acabo de llegar Y acabo de llegar Soy un trovador huasteco Soy un trovador huasteco Y que acabas de llegar Y que acabas de llegar Soy un trovador huasteco Y un pambabripeco Que me acompañe a cantar Que me acompañe a cantar El son del tepeciteco No diré que nunca peco Porque soy un ser humano Porque soy un ser humano No diré que nunca peco No diré que nunca peco Porque soy un ser humano Porque soy un ser humano No diré que nunca peco Oye la voz de un costeco Que se siente muy hermano Que canta el tepeciteco Como los veracruzanos No diré que nunca peco